Y hay que seguir revisando esta grandiosa mega colección de huevos misteriosos de Sonic Ya que aquí adentro nos pueden salir minifiguritas de un chorro de personajes de Sonic Quédate a ver este video Pues perfecto capos, mega hilerita ya acomodadita delante de nosotros Así que sin más bla bla hay que empezar con el primer huevito misterioso Que ojito atención, este viene un poquito más chueco ¿no? Como que se desvió la impresión que se debía de hacer en todos estos empaques Pero eso no me importa, no nos va a tener para descubrir que va a venir aquí adentro Coméntame tú en la parte de aquí abajito, ¿cuál es tu personaje favorito de Sonic? Y ¿cuántos personajes llevas ya de esta colección? Muy bien, aquí ya tenemos el primer huevito misterioso Le vamos a dar y ¿qué personaje será? Chan, 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 chan Y me acaba de tocar Amy Lo sacamos por completo y aquí están todas las micropiezas para irlo armando esta mega figura La neta por su tamaño, neta me impresiona muchísimo Como si viene tan bien construido Ahí con el copitito, las orejitas, los ojazos de color verde también Las pestañas, luego también la diadema, el vestidito Está muy porque muy cool También los patines y por la parte de este mero abajito Tenemos sus botines A ver si los vamos a colocar ya de una ¡Uf! ¡Qué bonita figura va quedando! Ya agarrando su buena forma a pesar de que aún tenemos estas otras piezas Y me da bastante risa Como algunas piezas Estas creo que no Si esta pieza viene tal cual No la debemos de desbaratar ni nada por el estilo Pero por ejemplo esta pieza Si la debemos de desbaratar Y se me hace bastante gracioso ¡Uy! ¡Qué curioso gesto! Está haciendo ahí con la mano Así que desbaratamos la primera manita Y agarramos la otra manita Y ¡Uy! ¡Está un poquito difícil! Hay que hacerlo así como Cuando quieres separar un mango de la mata Que le empieces a dar vueltecitas No se sabe bien ese truco Está bien fácil para poder sacar los mangos A ver, colocamos el puño también por aquí A un ladito Lo que me gusta Es que si viene bien los orificios Para conectarlos Ya saben ustedes que Ese es el principal problema de estas figuras Que normalmente cuando le quieres colocar el puño Le quieres colocar la cabeza Se empieza a caer mucho Porque no viene tan bien colocado O no viene tan bien distribuido las dimensiones Le colocamos también la otra manita Por aquí a un ladito Y también ya aquí lo tenemos Perfecto Terminamos de colocar la trompita con las manitas ¡Uy! Creo que lo puse al revés Le disbloqué la muñeca A esta Amy A ver, lo colocamos por aquí Y ya quedó ¿Qué te parece? ¿Cuánto le das del 1 al 10? Miren, les diría yo Que las dimensiones se miran muy raras Tipo unas mega patotas Luego unas mega manotas Y pues el cuerpecito y la cabecita, ¿no? Pero así son los personajes de Sonic Bueno, mínimo lo simula bastante bien Así que yo le tengo que dar un Es que está muy bien Y por su precio, eh 24 pesos que cuesta Cada uno de estos huevitos misteriosos Le doy un 9 Un 9 Un 9 sobre 10 Se me hace una calificación bastante justa Así que perfecto Un personaje más Que se nos une a la colección Lo pongo por aquí a un ladito Vamos ahora con otro huevito misterioso A ver qué me va a salir aquí adentro Chan, 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 chan ¿Qué personaje será? Lo vamos destapando, quitando Y aquí ya tenemos la otra sorpresa por descubrir Le damos los golpecitos de la suerte Yo simplemente pido que no me toque repetido Que no se ha repetido, que no se ha repetido Que no se ha repetido, que no se ha repetido Uy, me tocó el personaje principal Bueno, mínimo no es repetido en este video Así que lo terminamos de sacar Me hace falta un buen Uy, se me cayó ¿Qué se me cayó? Se me cayeron la dentadura La dentadura de Sonic Ah, no, no es la dentadura Parecía, eh Pero son los ojazos de Sonic Perfecto Colocó todas las piezas por aquí Pero como les decía Aún me hace falta este personaje Shadow Este otro, este otro Me hace falta tres Uno, dos, tres, cuatro Creo que ya me han salido cuatro Y me hace falta tres Así que le vamos a seguir dando Hasta que nos toquen Todos esos personajes Perfecto Aquí está la estructura ósea Del personaje de Sonic Que se mira bastante creepy Se mira bastante raro Es decir, verdad Y se mira aún más raro Cuando simplemente le colocas Los ojos O qué parte era Creo que era la trompa Donde se miraba Exageradísimamente raro Uy Lo único que no me gusta Es que a pesar de que Sí quedan bastante bien Se caen bastante fácil O sea, yo creo que con unas gotitas de top Ahí ya lo tienes Te va a durar de por vida Se me hacen estas figuras Pero sí Si no las tienes pegadas O si simplemente las tienes así Exhibidas O las usas demasiado Con el tiempo Se van a empezar a caer Ya sea por el frío Por el calor Se van a empezar a caer solitas Muy bien lo coloco esto por aquí A un ladito La mini nariz Está bien gracias a la mini nariz Que sí está tal cual Como en el videojuego de Sonic O también como en la película de Sonic ¿Se acuerdan? Ah, por cierto Creo que acaban de anunciar Que va a salir un nuevo trailer De Sonic 3, ¿no? O sea que estamos en presencia De que ya casi casi llega Otra película de Sonic No se les hace que Todas las películas de Sonic Han salido muy rápido Al menos yo pienso Que sí han salido Muy pero que muy rápido ¿Quién sabe si sea esto Bueno para la franquicia Porque normalmente No es bueno Pero coméntame tú En la parte de abajito Si te gusta Que estén saliendo películas Tan seguiditas de Sonic O preferirías Que mejor se toman Su respectivo tiempo Y empiecen la serie No sé Cada cuatro años Cada cinco años Que pues es lo habitual Ya ven ustedes Intensamente Cuánto tiempo pasó Pasó como Diez años, ¿no? Bueno no tanto No, no, no Pasó como No, sí Ya casi casi diez años Salió como en el 2013 2015 por ahí No manches Se me cayó el puño Y no sé dónde cayó Bueno Nos vamos a quedar Sin el pequeño puño De Sonic Ni modo A la vez Si aquí Clip Se mira Pero aquí no discriminamos Ya saben ustedes Le terminamos de colocar Los piececitos No, se desbarató todo A ver Oh, los pies Le quedan bastante bien, eh Los zapatos Tipo Nike Le quedan bastante bien A esta micro figura de Sonic No manches O sea Le coloco una cosa Se le cae otra Le coloco los pies Se le cae la trompa Chinteguas A ver Ahí está Por favor No te caigas Y aquí ya tendríamos Le tapo ahí la manita Para que no lo vean Y aquí ya tenemos La mega figura de Sonic Y porque esta figura de Sonic Tiene tipo overoles Según yo Sonic no era el que tiene overoles Sino Mario Le está copiando A su competencia directa Precisamente A Mario Ok Lo colocamos por aquí también Y ahora sí Vamos con El último huevito misterioso Que me va a tocar Aquí adentro ¿Creen ustedes Que sea una figura Completamente diferente? Yo espero que sí, eh Se vale soñar Que sea una figura Completamente nueva Tipo Silver Tipo Shadow Que diga Iba a decir Sonic De nueva cuenta Shadow Estuviera bastante cool Que me estuviera tocando también Pero esta cosita Esta pequeña pestañita No se quiere levantar A ver Por favor Levántate Levántate Ábrete Sésamo Ahí está Ya se abrió un poquito Por ahí Y aquí ya tenemos La otra sorpresa ¿Se alcanza a distinguir Qué figura es? No Está súper bien oculta, eh A pesar de que Los empaques son Completamente transparentes Estos huevitos Están completamente ocultos Porque hay algunos Que viene tipo Rosa Y aquí transparente Y ahí te puedes dar una idea Pero aquí se aprovecharon De la sorpresa A ver Lo destapamos Y ¡Oh! No te pases de lanza Y precisamente yo Que les estaba comentando ¿Se imaginan Que me llegara a tocar? Y pues que me viene tocando A ver Lo terminamos de Vaciar por aquí Se mira súper Porque es súper cool Esta figura Luego creo que supera Bastante bien La parte de Detroit De estos tipos Eh Cuernitos del erizo No sé cómo llamarlo De Sonic Se mira súper súper cool Esta mega figura De Silver No sé por qué Siempre que digo Silver Le quiero decir Silver Como el personaje De este Este VTuber Famoso De color rojo Que precisamente Es el El Knuckles Se me estaba olvidando Su nombre De hecho me estaba acordando De puñitos El Knuckles Este Pero sí Bastante cool Este personaje Que me acaba de tocar A ver Lo termino de colocar Por aquí Hubiera estado Bastante gracioso Que se hubiera llamado Silver Y hubiera utilizado Este personaje Hubiera quedado como Un bonito juego De palabras Y que mentira Nunca le voy a poder Ensamblar la pata Porque ahí tiene Porque ahí tiene como Un pequeño Desfase De plástico A ver Si le hago La suficiente presión ¿Puedo? No, no puedo Chinte Viene súper bien Prensado esa cosa A ver Los ojazos Por aquí También los Oh, se mira Bastante cool Cómo se le vienen Los ojos A este Silver Oigan Y vienen tal cual Por primera vez Vemos un juguete Una pieza Que viene tal cual Los ojos Y la trompita Ok, no viene por separado También aquí tenemos Los puños ¿Cuál es la habilidad Especial De este personaje Silver? Porque por ejemplo Sony la velocidad No con los puños Sí, las colitas Que puede volar Pero este personaje ¿Qué onda? ¿Saltos? ¿Saltos? La verdad No recuerdo sinceramente ahí Por favor Coméntame en la parte Caballito Para darnos una idea A todos A ver Lo colocamos por aquí El último puño Y se le está desblocando El brazo Chinteguas A ver No quiere quedar bien Por favor No me decepciones No manches Le puse los puños Al revés Uno está volteando Para allá Y otro para allá Bueno, ahí Ya que se quede Pero definitivamente Está bastante complicado Decidir Uy No debía haber agarrado Las figuras así Porque luego se deshacen Pero como les comentaba Está bastante complicado Decidir qué figura Es mi favorita Es que por aquí Tenemos a Amy Sonic Y Silver Yo creo que en posición Número uno Yo me voy Y me inclino más Por estos dos lados Tanto Sonic O Silver Creo que Ay no sé Creo que Silver Me gusta un poquito más Yo creo que le daría Un 9.8 A Sonic Un 9.5 Y a Amy Como ya lo había dicho Un 9 Se queda ahí Tal cual Pero lo más importante Coméntame tú En la parte que abajito Cuánto le das A cada uno De estos personajes Que estos huevitos misteriosos Llegaron para quedarse Aparentemente Porque llevan un buen tiempo Y no se han ido Y qué bueno Sinceramente Porque yo todavía No terminaba de completar La colección Si me era súper súper cool Todas estas mega figuras De Sonic Pero sí Ya estaremos descubriendo Si próximamente Logramos conseguir Toda la colección completa Ya se le cayeron Los brazos de nuevo cuenta Pero como les comentaba Que ya cada vez Nos quedan menos Simplemente me falta Este personaje Que se llama Rogue Y este personaje Que se llama Shadow Ya me hace falta Bien pero que bien poquitos Así que ya sabes Si te encantó este videazo Viendo a los personajes Que me tocaron ahora En estos huevitos misteriosos Suscríbete En la parte de acá abajo Que esto en verdad Me ayuda muchísimo A seguir trayendo Más videos como este Sin más que decir Yo me despido capos Los veo en un próximo video Abriendo más y más De estos huevitos misteriosos De Sonic Adiós ¡Suscríbete!